Música Bueno, hoy es un día lindo para pescar el primer día de la temporada que venimos acá al ladrillero y acá encontramos un amigo que está en la playa así que nos va a acompañar en la pesca a ver si ya empieza a salir algún robalo por acá en la zona sur así que vamos a probar nomás Música 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 Ya está bajando la marea Si, viene uno Bueno, unos chiquitos pero por lo menos salió algo Vamos a devolverlo Bueno, está empezando a nevar Hasta ahora estaba lindo pero se viene la tormenta